¡La cocina mágica! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Genial! ¡Hola Pinkie Pie! ¿Qué fue ese sonido? Hoy tengo ganas de una celebración. ¿Y qué es la celebración? Para celebrar, solo necesito una buena actitud. Tengo una idea. Podemos hacer unas donas de celebración. Pero primero, debo cambiarme la ropa. Debo ponerme mi delantal. Y mi gorra de chef. ¡Ya estoy lista! Ahora haremos las donas con plastilina. ¡Qué buena idea! ¡Empecemos! ¿Empezamos? Ahora necesitamos amasarla. Ahora tenemos que hacer la forma larga. Ya tenemos la forma que necesitamos. un poco más. Y la cerramos. ¡Oh! ¡Pero qué linda! Muy bien. Ahora la ponemos sobre la bandeja y haremos otras más. ¿Qué color quieres, Pinkie Pie? ¡Me gusta el rojo! ¡Perfecto! Y amasamos. Muy bien. Ahora largo. ¡Muy bien! ¡Qué bonita! ¡Muy bien! ¡Qué bonita! Un color más. Ahora vamos a hacer una naranja Ya tenemos la siguiente forma de color naranja ¡Ay! ¡Pero qué bonitas! Es verdad, y aún nos falta hacer la última dona La haremos de color rosado Y la cerramos ¿Listo? ¡Ya están listas! ¿Podemos comer? No, aún no se pueden comer Falta ponerlas en el horno Vamos al horno Ahora debemos esperar a que estén horneadas Mientras esperamos las donas Vamos a preparar el glaseado con slime Esta es de manzana verde Y esta es de limón Y para decorar usaremos estos dulcecitos ¡Qué emoción! ¡Van a quedar muy lindas! Lo que haremos será mezclar el slime con la decoración ¡Wow! Lo ponemos sobre este plato ¡Perfecto! Y ahora el siguiente aderezo ¡Wow! Y este va en otro plato ¿Ves cómo huelen de rico estos aderezos? ¡Sí! ¡Huelen muy rico! Ahora es el momento de la decoración ¿Qué decoración te gustaría, Pinkie Pie? ¡Me gustan estas azules! ¡Qué buena elección! Usaremos las azules en la primera Ahora tenemos que revolver ¡Listo! ¿Qué te parece si escogemos otro color para la siguiente? ¡Me gusta el naranja! ¡Excelente elección! Y mezclamos ¡Listo! ¡Wow! ¿Escuchaste eso? Parece que las donas ya están listas Apagamos Y veamos Y veamos qué tenemos aquí No puedo olvidar Ponerme mi guante Para no quemarme Está muy caliente ¡Qué rico huelen! Ahora debemos poner el glaseado Sobre nuestras donas ¡Qué lindas se ven! ¡Ya quiero probarlas! Empezaremos con esta ¡Y listo! Ahora hacemos la segunda Muy bien Y ahora intentaremos con el siguiente color ¡Así es! ¡Qué divertido! Y listo Y la última Y listo ¡Oh! ¡Mira qué lindas han quedado! Bueno Pinkie Pie Dime ¿Invitaste a alguien a la celebración? No Olvidé enviar invitaciones ¡Mmm! Pero con este olor Seguro alguien vendrá ¡Oh! ¿Qué es ese olor tan delicioso? ¡Oh! Nuestros primeros invitados ¡Hola! ¡Hola Gwen! ¡Huele muy rico! ¿Qué cocinaste hoy? ¡Hola! ¡Bienvenidas a mi celebración! Tenemos donas Y té Pero a esta celebración También le hace falta Los gorros Así es Quedas mucho mejor Otro para ti Este es para Rainbow Dash Y por supuesto Nuestra anfitriona Muy bien Muy bien Es hora de tomar el té ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Me encanta! ¡Genial! Servimos el té Ahora solo queda servirlos en los platos Esta es tu dona Pinkie Pie ¡Oh! ¡Muchas gracias! Este es tuyo Rainbow Dash ¡Gracias Gwen! Esta es tu dona ¡Gracias! Se ve muy rica Y por último Tu dona ¡Gracias! Ya la quiero probar ¿Y qué es de una celebración Sin una bola de disco? ¡Miam! ¡Miam! ¡Qué deliciosa está! Es la mejor dona que he probado en mi vida ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias Gwen! Por ayudarme a hacer esta celebración aún mejor ¡Gracias Gwen! No hay de qué Estoy muy contenta de que hayan venido a la cocina mágica ¿Y a ti te gusta hacer fiestas así con tus juguetes? ¡Vuelve pronto! ¡Adiós!